Lo hablábamos, creo que la última vez que nos vimos, tardamos mucho en poder volver a esta vida que tanto queríamos y realmente en ese sentido estamos trabajando para poder disfrutarlo. Yo se los dije la vez pasada, yo soy un convencido que nada grande se consigue sin alegría, sin cultura, y creo que estas ventanas que se nos fueron abriendo, con cuidado, porque la pandemia todavía no terminó, con precaución, pero de a poco animándonos a salir, animándonos a cada vez desafíos un poco más importantes, y bueno, este fin de semana te diría que fue una prueba de eso. Nosotros ya desde el año pasado que empezamos con el mercado sustentable en el Paseo Calelía en los sábados, los domingos con la Feria Eco Pop, que es una feria de la economía popular que permite a los turistas acceder a productos locales a muy buen precio, y obviamente acompañando eso con propuestas gastronómicas y propuestas culturales. Uno de los objetivos que para nosotros era importante era esto, consolidar el Paseo Calelía como una oferta cultural y turística. Bueno, por suerte eso se está consolidando cada vez más, empiezan ya los viernes de rock, los viernes a la noche, después vamos a continuar con los sábados a la tardesita también, y los domingos obviamente durante el día para aprovechar la presencia de los visitantes que llegan a Luján. Pero también con esta idea de recuperar, porque no nos tenemos que olvidar que ese espacio hasta hace pocos años era explotado de manera irregular por el sector privado. Sí. Bueno, también recuperamos tal vez uno de los grandes desafíos que tuvimos cuando empezamos la gestión, que es parte de la ribera, parte central de la ribera municipal. Estamos hablando de una zona estratégica detrás del Parque Ameguino, miles de metros de verde que también estaban siendo explotados por el sector privado. Pero además que no se ofrecían ciclistas que vinieron de Cañuelas, hasta un nutrido grupo de amantes del rock de los 60 que vinieron también a disfrutar de la ciudad. Realmente, bueno, mucha actividad por eso. Y en medio de la charla el funcionario también dejó títulos con respecto a la oposición. El quien lleva adelante la cartera de culturas y educación de la ciudad de Luján le dedicó unas palabras a la oposición. Me llama la atención, te diría que me resulta hasta gracioso, digamos, quienes durante muchos años ocuparon sillones de gestión rasgándose las vestiduras, preguntando con qué fondos nosotros hacemos estas cosas. Como si realmente la cultura no fuese un motor de industria, de esa industria sin chimenea. Absolutamente. Como si no fuese un generador de trabajo para muchísimas familias. De todas formas, para dejarlos tranquilos, el municipio de Luján solo se hizo cargo de los gastos netamente operativos. La mayor inversión de estos dos eventos se hicieron a través de la gestión. Uno, que fue la Fiesta del Sol, se hizo gracias al auspicio del Ministerio de Cultura de la Nación. Y la actual fiesta que hicimos, el primero de estos festivales de rumbo a los 400 años, está auspiciado por el Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, a través de su Secretaría de Turismo. Por lo cual, el municipio de Luján, lo que está haciendo, a diferencia de los que hoy se quejan en cómo dos sillones electorales, es gestionar. No hay mucho secreto, digamos. Y realmente la respuesta creo que también va en ese sentido. Yo estoy convencido que hay que seguir, a pesar de que intenten poner esos palos en la rueda, es una rueda que a través de la cultura no se va a frenar. Y estamos convencidos de eso. Hoy está explotando el Teatro Trinidad Guevara por la actividad que se hace todos los martes con la Asociación Cultural de Artistas Lujanenses, ACAL, que está haciendo la peña en el Teatro Trinidad Guevara bajo un nombre que es simbólico, que es Luján Ciudad de Artistas. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Hay una materia cultural tan importante en nuestra ciudad, que lo único que teníamos que hacer era laburar para acompañarlos. ¿Qué nos falta? Obvio, nos falta un montón. Y yo soy un convencido que nunca vamos a estar a la altura de lo que la ciudad demanda. Pero si algo estoy tranquilo y orgulloso es que todo el equipo de la Secretaría de Culturas y Turismo está dejando todo, todo, todo para poder hacer que esta rueda continúe adelante.